¡Mierda! ¡Reversa! ¡Izquierda! ¡A la izquierda! ¡Reversa! ¡Mierda! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡A la izquierda! ¡Caches! ¡Caches! ¡Atrás! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Atrás! ¡A la izquierda! ¡Ya! 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 ¡Abro! ¡Ya! ¿Qué fue eso? ¿Qué? Esa fue el arma antitanque. ¡Es un maldito tanque! ¡Tanque! ¡12 en puntos 700 metros! ¡Yo veo! ¡Es un tigre, maldita sea! ¡Dispáralos, maldito! ¡Vamos, Crazy! ¡Carga más! ¡Sorga! ¡Disparo! Tenemos que llegar al cruce. Hay que pasarlos. Don, larguémonos de aquí. ¡Vámonos! A menos que se ahoguen en un mar de mierda. Es problema nuestro. ¡Dale a ese maldito! ¡Ya casi! ¡Dispárales! ¡Sorga! ¡Disparo! ¡Dispárenle al maldito! ¡Su distracción! ¡Alto! 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 De acuerdo, tanques, avancen. ¡Vamos! ¡Gordon, blanco-derecho! ¡A la derecha! ¡Bavis, a la izquierda, conmigo, a la par! ¡Vamos por los demás! ¡Que no estupe! ¡Gordon! ¡Franco-izquierdo! ¡Vamos por ellos! ¡A la derecha! ¡Todo el blanco-derecho! ¡Tan, gala, Osmar! ¡¿Qué van a ver?! ¡No es cierto! ¡Cóctenle! ¡Tiro! ¡Dinotan! ¡Está viniendo! ¡Voy a fire! ¡Partillería, anti-blindaje! ¡Colgo! ¡Dispare! ¡Disparo! ¡Avancen, avancen! ¡Estabilicen! ¿Qué quieres, Don? ¡Partillería, anti-blindaje! ¡Destruyanlo! ¡Salgado, boy! ¡Anti-blindaje, 400 metros! ¡Fuego! ¡Aparece, a la derecha! ¡Encontran! ¡Tírale! ¡Mierda, Gaijito! ¡Métela! ¡Colgo! ¡Disparo! ¡Colgo! ¡Colgo! ¡Dios! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡N! ¡Colgo! ¡Disparo! ¡Dion! ¡Me dieron a Peterson! ¡Colgo! ¡Es una maldita bestia! ¡Gordo, flanco izquierdo! ¡David, cambia dirección! ¡Flanco, derecho! ¡Flanco, derecho! ¡Enterado! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡David, va a disparar! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Escua! ¡Macha, Alex! ¡Dispárale al maldito! ¡Va a disparar, Roy! ¡Mierda, diga fuego! ¡Hoy a... ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Roy se fue! ¡Quedamos nosotros! ¡Depende de nosotros! ¡Gordo, rodeanlo! ¡A sus espadas! ¡Estamos detrás de ellos! ¡Podemos matarlos! ¡Ya, ya! ¡Agric, Spankers! ¡Agric, Spankers! ¡Agric, Spankers! ¡Agric, Spankers! ¡Agric, Spankers! ¡Rápido, Gordo! ¡Agric, Spankers! ¡Agric, Spankers! ¡Agric, Spankers! ¡Nada, Spankers! ¡Gordo, Spankers! ¡Fuego! ¡Maldición! ¡Mierda! ¡Maldición! ¿Dónde fue eso? ¡Los vieron! ¡Uy, se averió! ¿Estás bien? ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Cambio cañón a manual! ¡Uy, le estoy listo! ¡Maivel, ahora! ¡Disparo! ¡Ay, guay! ¡No se apunta, no se apunta! ¡Gordo, sé más rápido que él! ¡Ya sé, ya casi! ¡Mierda! ¡Uno tercera, a la derecha! ¡Maivel, por atrás! ¡Es un punto débil! ¡Ya sé dónde darle al maldito! ¡Uy, carga! ¡Disparo! ¡Mierda! ¡Mierda, diga por atrás! ¡Vamos demasiado rápido! ¡No es tan fácil! ¡Vamos, voy de nuevo! ¡Gordo, cuando yo diga atrás, vas para atrás! ¡Bien, bien! ¡Maivel, listo! ¡Yo digo cuándo! ¡Enterado! ¡Enterado! ¡Gordo, ahora! ¡Reberta, reverta, a la izquierda! ¡No! ¡Maivel, a uno! ¡Quieto! ¡Toki, campeón! ¡Vamos, Bible! ¡Vamos, mátalos ahora! ¡Quieto! ¡Ahora! ¡Disparo! ¡Mierda, Grady! ¡Uno más! ¡Uno más, Grady! ¡Grady, Grady, Grady! ¡Larga! ¡De nuevo! ¡Disparo! ¡Rospejado! ¡Tanque destruido! ¡No, no, para! ¡Santo cielo! ¡Qué perder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muéranse! 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 Gracias.